y bendiciones mi gente funky estuvo compartiendo un preview del vídeo oficial del tema entierrenlo y ah ah y y y y y y En este tema Intiérrenlo Funky se juntó con Underbuck, Nico M y con el jíbaro Manny Montes Deja tu opinión en la sección de comentarios y dime de qué país se espera este video musical de Intiérrenlo Y qué te pareció el adelanto Bendiciones